Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de hoy te hablo de... Y bueno, no suelo hacer dos vídeos diarios, no soy como otros youtubers que viven de esto pero no podía dejar pasar la oportunidad de hablar, bueno, de lo que todo el mundo está hablando hoy que es obviamente Dead Stranding, ¿ok? Se han anunciado fechas, se han anunciado tradle, ediciones coleccionistas pero hablaremos de esto y más al regreso Bueno, y la sorpresa, o quizás no tan sorpresa porque era algo que nos estábamos esperando No, ya se rumoreaba por allí, se estaba hablando, ya era palpable Era que Dead Stranding hoy iba a tener un tráiler y muchos hablaban de que se iba a lanzar la fecha de estreno La fecha de estreno y efectivamente eso fue lo que ocurrió Así que sorpresivamente Sony nos ha dado este tráiler y nos ha dado una fecha para la salida de Dead Stranding del día 8 de noviembre 8 de noviembre, señores, súper, súper cerca Bueno, 4 o 5 meses, pero yo creo que estamos relativamente cerca, ¿no? En todo caso, esto viene a confirmar algo que yo les había comentado cuando hablamos del State of Play de Sony de hace un par de semanas, donde decíamos que habiendo anunciado Medieval para el día 30, 31 de octubre estaba claro que si había algún otro lanzamiento importante no iba a ser antes de Medieval, ¿ok? Era ya para el próximo año o para noviembre, diciembre Pueden buscar ese video para que puedan confirmar lo que digo Y bueno, aquí está, Dead Stranding 8 de noviembre Entonces, esto es lo primero Lo segundo, bueno, como ustedes pueden ver un poco allí nos mostraron un gameplay bastante raro todavía Todo esto, la verdad es que es súper difícil Yo lo estoy viendo acá por la toma, ¿no? Para ir un poco comentando Entonces, vimos un poco el combate Cómo los personajes se van... Está huyendo, ¿no? De estos personajes Luego acá vemos un poco del combate, ¿no? Que es un poco así tipo estilo Batman, Spider-Man, ¿no? Este tipo de combate un poco scripteado Pero que es súper divertido Cuando lo sabes hacer bien Y la verdad es que, bueno Vimos varias épocas Vimos al personaje utilizando elementos Como electrónicos Para crear escaleras Para poder llegar a ciertos puntos Pero se ve como muy abierto, ¿no? O sea, no sé qué tan lineal será el asunto Pero como que quizás puedes resolver las cosas Otras cosas Porque puso una escalera ¿Por qué puso la escalera allí? ¿Hay algo que nos indica? ¿O es como que tú te vas a armar tu propio camino? No sé Parece una cruzada bastante interesante Pero Más allá del hecho de que por fin tenemos fecha De que este juego tardó ¿Cuánto? Unos tres, tres años y medio Desde que supimos de su existencia Hasta que se anunció La verdad es que Desde mi punto de vista Konami Kojima Kojima es un genio Que lo ha vuelto a hacer Ha puesto a todo el mundo a hablar Y lo ha hecho en un tiempo récord La verdad es que lo ha hecho en bastante tiempo Los juegos triple A Més, hasta el God of War Tal dos, cinco años Esto quiere decir que él tenía las ideas Muy, muy claras de lo que quería Y cómo plasmarlo Y teniendo el motor décima Como apoyo Pues ha sabido colocarlo allí Pero lo que más me alegra De verdad Tengo aquí la página de dominos abierta Por cierto Lo que más me alegra de todo esto Es Que se han callado Muchas bocas Muchos Han hecho El gran Ridículo Porque ahora ha salido Una moda bastante particular Ya no es del tóxico mayor De odiar a Kojima No se han dado cuenta Que hay otros personajitos Por ahí Que siempre están hablando De Kojima Con un cierto irrespeto Ojo Yo no creo que nadie le deba Rendir pleitesía Cada quien que Bueno Que vea cómo actúa Pero O sea He visto varios canales O sea Ni siquiera son canales malos Pero que hablan O sea O que O que los considere tóxicos Pero Hablan de Kojima Como si fuera este farsante ¿No? O sea Porque tienen un canal de YouTube Cuando Eso es todo lo que tú has hecho Con tu vida Y Vas a criticar a alguien Como Kojima Que Nos ha traído juegos Desde hace tantos años Cuando tú ni siquiera existías O sea Me parece un poco ilógico Pero Kojima con esto No solo ha callado bocas Lo ha hecho Sony también Porque muchos se cansaron De decir Que los gráficos De ese juego No eran posibles En Playstation 4 Ni Playstation 4 Que eso era un engaño Que este era un juego De Playstation 5 Entonces ¿Qué van a decir ahora? Si ellos Dijeron Que los gráficos Eran tan espectaculares Que no se creían Que fuera de Playstation 4 Ellos mismos Han puesto la Playstation 4 A este nivel Porque ahora Los gráficos son Obviamente De Playstation Si va a salir En Playstation Y te están mostrando Un trailer gameplay Ok Te están mostrando Cómo se ve el juego ¿Qué vas a decir ahora? Que la Playstation Tiene malos gráficos Todos aquellos Piensa el ridículo Tan grande Todos los haters Que en algún momento Dijeron que esos gráficos No eran de Playstation 4 Se tienen que meter La lengua Donde no les da el sol Porque es que Ahora que los gráficos Son de Playstation ¿Qué van a decir? O sea Si ellos no creían Que eso era capaz De moverlo A Playstation 4 Y esa era su excusa Para decir que eran Gráficos de Playstation 5 Han puesto A Playstation 4 Por aquí O sea Por aquí arriba La han puesto A lo máximo ¿Entienden? La han puesto Por encima De cualquier cosa ¿No? Y es que bueno Es que yo lo dije A mi me parecían Claramente Los vengo diciendo Gráficos de Playstation 4 Que si Era más que posible Esos gráficos Habiendo visto Horizon Zero Dawn Que es el otro juego Que utiliza el motor décima Además del Until Dawn Pero Digamos que Horizon Comparte más con este Era claro Que era posible ¿Ok? Habrá muchas cosas acá Que se han limitado O otras cosas Que se habrán cambiado Pero era efectivamente posible De hecho en el trailer Pueden ver limitaciones ¿No? Hay muchas partes Donde la vegetación Por ejemplo No se mueve Con el personaje 7, 7, 7 Que era alguno De los problemas Que ya traía El décima engine En el Horizon Zero Dawn Entonces Lo que me alegra De todo esto No solamente Es que este es un juego Que obviamente Ya voy a preordenar Apenas esté disponible La versión coleccionista Bueno Realmente no sé Si voy a preordenar Si voy a preordenar La versión coleccionista Porque no me llama la atención Lo que trae Siempre me gustan figuras Pero Digamos que una maleta No sé No me gusta mucho Bueno acá la pueden ver La coloco acá Para que ustedes La puedan ver allí La edición coleccionista Pero No No me llama mucho La atención Inicialmente Tengo que verla Con más calma Pero No sé No sé Vamos a ver Vamos a ver Estoy un poco indeciso Pero La versión con el Steelbook Seguramente Es lo mínimo que compre Pero en todo caso Bueno hemos visto Esta genialidad Yo no sé mucho Ni siquiera de qué va el juego A pesar de que lo han anunciado Y todo Todavía estoy un poco así como De qué va a ir esto Qué es lo que van a hacer Cómo funciona esto ¿No? Porque la verdad es que Todavía Hay muchas preguntas E interrogantes Pero eso no tiene que verse Como algo malo Sino como algo bueno En el sentido de que Te destripan demasiado Los juegos hoy en día Entonces Vamos a esperar Un poco que esté más cerca El lanzamiento Y podamos tener una idea Un poco más clara De qué va el juego Su gameplay Como tal ¿No? Entonces Bueno Para mí La verdad es que Esto ha sido impresionante Me ha sorprendido muchísimo O sea Era algo que no me esperaba No sé si voy a ponerle pausa acá Porque creo que Ya hemos terminado El tiempo Sí Ahí está El tiempo Lo vamos a detener Porque Vamos a apagar Antes de que Nos salga algo Que no nos interesa Ahí tenemos A Digital Foundry Entonces Como decía Pues Varias noticias Interesantes Varias cosas que se unieron hoy Que es el hecho de que Death Stranding Pues ya tenemos fecha 8 de noviembre Edición coleccionista Varias cosas interesantes Funcionando por allí Los gráficos Los hemos visto O sea Se ve de verdad Impresionante Un mundo Un mundo bastante Un mundo bastante Como desolado Abierto Libre No lo sé todavía Desde el punto de vista Lo único que me dejó Un poco frío Fueron las animaciones Y son En algunos casos Un poco robóticas Cuando el personaje caminaba Tenía unos desbalanceos raros Pero bueno Nada en otro mundo Luego pues Vimos un poco Las mecánicas Como ya dije De gameplay Y lo que más me gusta De todo Es las bocas Que ha cerrado O sea Sony le ha dado Un cachetón A un montón de gente Este Porque bueno Se hablaba Demasiada estupidez ¿No? Que eran juegos De playstation 5 Que no dudo Que pueda ser un juego Que luego vaya a tener Una versión de playstation 5 Pero el juego Ha salido Y va a salir En playstation 4 Tal cual Sony había prometido Se ha dado una fecha No se tardaron 7, 8, 20 años Como algunos Vaticinaban Ha sido un juego Que me parece Que su desarrollo Ha sido bastante corto En fin Que en líneas generales El día de hoy Creo que estamos Todos muy contentos Celebrando Esta gran noticia Que el genio Kojima Nos ha puesto Death Stranding allí Y que a pesar de todo Seguro que muchos De nosotros Todavía no entendemos De que va el juego Pero quienes lo han visto Todos los desarrolladores Que lo han visto Hablado que Kojima Está cambiando O sea Que esto es una genialidad Y yo tengo Unas ganas enormes O sea No veo la hora Que llegue noviembre Para poder jugar A esto Porque creo que va a ser Algo que va a cambiar A la industria En muchos aspectos Al menos En lo que pinta Luego bueno Vamos a esperar Que empiecen a caer Esos reviews Pero yo estoy seguro Seguro De que el trabajo De Kojima Va a ser algo Que nos va a dejar Boquiabiertos Muchos de nosotros Desde el punto de vista técnico Ya lo hace Y bueno Una vez más Mi hora buena Para Sony Mi hora buena Para Kojima Y cachetón Por la cara A todos aquellos Haters Que no hacían más Que hablar Pestes Y tonterías Ok Porque Al final Quienes ganamos Somos los jugadores Señores Jugadores No puede ser Que no haya Que haya gente Contenta Que Sony No esté en L3 Por ejemplo Guys Sony no está en L3 Que bueno Cuando yo estoy Súper contento De que va a estar Microsoft De que va a estar Nintendo Que O sea Yo L3 Lo celebro Como una fiesta Y entonces Celebro Todas las compañías Porque no me voy a privar De videojuegos Y no me quiero privar De la experiencia De Death Stranding Así que Que bueno que Lo vamos a poder Disfrutar No tengo mucho más Que decir Creo que bueno Todo lo que hay que decir Están en el trailer Véanlo Saquen sus propias Conclusiones Que seguro que vamos A estar discutiendo Mucho más al respecto Un saludo Y como siempre Nos vemos En un próximo episodio De hoy Te hablo de Hasta luego